Estamos hablando de nuestro embajador Mackenzie, coach de movimiento. ¿De qué nos va a hablar hoy? Nos va a hablar de ejercicio trotar, para mantenernos en forma. ¡Wow! Qué rico los beneficios de trotar. Los beneficios de trotar te inyectan toda la energía, porque hoy estamos en un día súper espectacular y tú vas a ser el primer beneficio de trotar. Te permite manejar todo el tema cardiovascular, te permite mejorar tu estado físico y algo mejor y mejor aunque te permite ver en unos óptimos resultados y después del trote una buena estirada es lo mejor. Así que acompáñame a estirar. ¿Listo?